Dime que te pasa amigo, porque tu me discriminas A veces me siento mal, como tu ni te imaginas Si tu estas mal en tu clase, o quizas mal en tu vida Hacerle un daño, un indefenso, esa no es la medicina Tu y yo somos iguales, si porque somos humanos Pero con todo y defectos, porque no nos aceptamos Quieres llamar la atención, solo para ser amigos Pero la mejor forma no es haciéndolo negativo Mejor colaborar, solo tenemos que apoyar Para acabar con el maltrato y con el bullying escolar No me trates mal, porque sea un niño estudioso No creas que se ve bien, deja de ser tan odioso Porque tenga mucho peso, no se me quite el valor Yo tengo algo muy grande, que se llama corazón Solo piensa lo que digo, por favor entre en razón Dejemos las diferencias y pensemos en unión No al bullying, no al maltrato Sea la diversión y a los buenos ratos Si tú eres tan asombroso, ¿por qué a mí te rebajas? Me empujas, me discutes, me señalas, me relajas Tú solo hablas de mí, sobre el cuerpo y la cara Pero de una vez por todas dejemos las cosas claras Porque mejor no pensamos y dejamos eso Haciendo bullying escolar, nunca tendrás progreso Confórmate con quien eres y acéptame a mí Si quieres que todo cambie, el cambio empieza por ti El cambio empieza por ti Por eso es que te digo que No al bullying, no al maltrato Sea la diversión y a los buenos ratos Sea la diversión y a los buenos ratos Sea la diversión y a los buenos ratos Sea la diversión y a los buenos ratos